Navego por su piel, por esa mujer, voy a ser fiel, voy a ser fiel, por esa mujer, te juro que voy a ser fiel, voy a ser fiel, me envicie de su sabor a miel Me he muerto en sentimientos, son puro sentimientos, bebé, no pudimos controlarlo, he muerto en sentimientos, son puro sentimientos, bebé, fue puro placer y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlarlo, he muerto en sentimientos, son puro sentimientos, bebé, como tú no hay otra Vente, vamos de viaje, ya no estás sola, pa' temas sabes, yo amo tu popola Mi cholo en el traje, aunque no te faje, no es agua, yo sigo sonriendo como colgaste, de una me rescataste, de lo malo me separaste Yo en la calle hacía disparate, tú eres mi bebé sota, tu gato con bota, de tanto tener sexo, termino la cama rota Te devorando la toga, no sé si va a haber boda, pero yo soy su lobo y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual, así también He muerto en sentimientos, son puro sentimientos, bebé, no pudimos controlarlo, he muerto en sentimientos, son puro sentimientos, bebé, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré, no pudimos controlarlo, he muerto en sentimientos, son puro sentimientos, bebé, como tú no hay otra Ya no caigo un metal, ya ni tengo que pensarlo Que me querían drenar, mi corazón sabe recargarlo Yo que estaba vulnerable, pero ahora mismo me siento como un champion De movie tú me la entiendes, no hace falta camchan Te devorando la toga, no sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo, y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual, así también You had me hooked from the beginning When the poison are too sweet Feel like I've known you for forever Even though our time together's been so brief Now I'm tired, I'll tell your stories Feel like our links are pretty tight Everything that I've been giving Yet you trapped me in my room on Friday night You got me left out, left out And now I'm stressed out, stressed out Not sure why you'd leave me When I put my best down, best up, best up Been used to have me left out, left out Don't pretend you're carrying out, carrying out Yeah, I'm sure you're throwing my heart to ghost But it's easier to keep me left out And I don't know what to do or say Got your knife and fork to clean my plate It could've been my mistake But I'm an illusion of sudden writing Maybe it's nothing and I'll get my invite Soon there's just no way you'd fuck me out Not sure why you'd leave me When I put my best down, best down, best up But you still have me left out, left out Don't pretend you're carrying out, carrying out Yeah, I'm sure you're throwing my mind And close to us, but it's easier to keep me wrong I don't wanna, I don't wanna keep apologizing What if I'm a, what if I'm not? Maybe now I'm smiling or I'm gonna pop my own balloons If I keep trying If I keep trying I don't wanna, I don't wanna keep apologizing ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!